Le pido a Dios que me diga si al darme tu amor ayer Me quiso hacer algún mal o me quiso hacer un bien Dios te formó, te hizo buena, te hizo pura verdad Por eso a ti quien te quiere busca el bien pero no el mal Caminito de tu casa busco la felicidad Caminito de tu casa yo la debo de encontrar Caminito de tu casa busco la felicidad Caminito de tu casa yo la debo de encontrar Se fue la gentil Rosaura y no se sabe con quien Lo único que se sabe es que Rosaura se fue Era mujer y paloma, más paloma que mujer Y como paloma al fin rompió a bola y se fue El papá la busca, la mamá también Y la busca el barrio que la vio nacer Pero se ha podido tan solo saber Que una madrugada Rosaura se fue Se fue la gentil Rosaura y no se sabe con quien Lo único que se sabe es que Rosaura se fue Era mujer y paloma, más paloma que mujer Y como paloma al fin rompió a bola y se fue Se fue, se fue, se fue, se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!